Vamos a dar una vuelta por el Monumental para... Qué lindo, ¿no? Que nos cuentes, Juan, cómo fue esta fiesta, ¿no? Qué lindo reconocimiento, ¿no? Un estadio absolutamente explotado. La imagen de todos los teléfonos prendidos en la inmensidad del Monumental con las luces absolutamente apagadas, reflejando la cantidad de gente que quería su último recuerdo, ¿no? Porque... Mirá qué lindo, escúchalo. El cariño que recibí hoy para mí es grandísimo. Claro, vamos al baño y después vamos a estar escuchando un extenso, porque era la idea. Y un Golden Son, la familia siempre presente. Entrar de alguno de los hijos, la Sole, que terminó. Pero, viste, con los más íntimos con los que pasaste absolutamente todo, me parece que el justo reconocimiento a un profesional de la magnitud querido como Leo Poncio tiene, pero sin ningún tipo de dudas, es un justo reconocimiento para su familia, que es la que estuvo siempre, que es la que te permite triunfar también, porque te permite dar los pasos, las idas, las vueltas, los viajes, el recorrido, el exterior, venir acá, triunfar en River, ser un referente, ganar la Copa Libertadores, las Copas Libertadores de América. Bueno, un hombre sencillo, simple, pero con un carácter que lo va a reconocer todo. Mirá la gente de River, increíble. Para lo que es una despedida, lo que es ser querido, porque también en los reconocimientos hay mucha gente que lincha, dice, yo la verdad que prefiero lo competitivo, me cuesta un poco. Acá fue el caso de, no, tengo que estar porque se va Leo, que es referente histórico de River Play, con todo lo que dijimos en cuanto a su recorrido, y también tuvo momentos como, por ejemplo, que vimos el golazo de Enzo Francescoli. Enzo Pérez, que volvió a ponerse el buzo para atajar, dijo, los últimos minutos los quiero, digamos, pasaron cosas que hicieron, que movilizaron a lincha de River y históricamente. Para Escoco también. Lo completito. ¿Cómo? Para Escoco también. Escoco también, claro, claro. Que no la pudo hacer y no se equipara quizá a nivel de, pero fue un goleador que también mereció su lugar y lo tuvo también porque la gente se acordó mucho de él con justa razón. Lo escuchamos a Aponso, ¿te parece bien? Claro. Palabras muy, pero muy emotivas que le dan marco completo a una real fiesta vivida en el Estadio Monumental. Gracias, muchachos. Gracias. La verdad, ustedes saben que ustedes me pusieron en este lugar a mí. me dieron el valor que, bueno, que una persona, creo que lo mejor que le puede pasar, el valor humano. Gracias a mi familia, de verdad, nunca soñé esto. Como siempre digo, soy adoptado en esta casa. Y nada, saben que, nada, no sé qué decir, no sé qué decir. Tengo muchas emociones que, no sé cómo explicarlo. No, no tiene explicaciones esto. Hay cosas que superan y esto lo superó todo. Muchas gracias. Muchas gracias en serio.